Vamos de inmediato a conectar con el Palacio Nacional, ya que el gobierno estará dando a conocer su punto de vista acerca de la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de haitianos. Vamos a escuchar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Dario Espinal. El gobierno dominicano lo declaró. Entonces, primero, contrario a lo que plantea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico de la República Dominicana no genera apatridia. El Estado Dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país. Esto ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales e internacionales que le dan seguimiento a esta cuestión. Segundo, el gobierno dominicano reitera que la definición y adopción de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado Dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia. Tercero, el gobierno dominicano respeta y valora el papel de la Corte Interamericana e irrenunciable del Estado Dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia. Tercero, el gobierno dominicano respeta y valora el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la no presentación del Estado Dominicano a la audiencia del 8 de febrero de 2019, en la que se conocería un asunto que concierne a la República Dominicana, se debió a un acatamiento por parte del gobierno dominicano a la sentencia del Tribunal Constitucional TC-256-14, ya que, según dispone el artículo 184 de la Constitución Dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Esa ausencia de dicha audiencia no representa una afrenta a la Corte Interamericana, como esta señala, sino un acatamiento por parte del gobierno dominicano a una decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Cuatro, el gobierno dominicano ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra en relación a la República Dominicana, pues la decisión del Tribunal Constitucional no alcanza a dicha comisión, la cual no solo es un órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también un órgano de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La colaboración entre el gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconocido por la propia Comisión. Esperamos que continúe de esta manera. Finalmente, el gobierno dominicano reitera su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como con la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud sobre el tema? Doctor, jurídicamente, hay una decisión ya de la... Saludos, doctor. José Cueva, del periódico Tras las Huellas Digital. Jurídicamente ya hay una jurisprudencia del organismo internacional, establece en parámetros a la República Dominicana. ¿Qué va a hacer entonces la República Dominicana al margen de esta declaración que es del gobierno? Bueno, esperemos ver. O sea, nosotros reiteramos que estamos sometidos a la supremacía de las decisiones del Tribunal Constitucional, y a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Constitucional, que tienen rango constitucional, esas decisiones, y en virtud de eso, el gobierno dominicano ha actuado. Luego, obviamente, se puede generar un debate en diferentes ámbitos de la sociedad dominicana sobre esa cuestión, pero como gobierno, esa es la posición que hemos adoptado hasta ahora. ¿Esto significa que el gobierno ya no tendrá representación en la Corte Interamericana a partir de ahora? Bueno, no la tuvo en febrero pasado tampoco. Hasta ahora, no solo hasta ahora, o sea, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional en el año 2014, evidentemente que lo que hace el gobierno es acatar esa decisión. Y como yo explicaba, como esta decisión no alcanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno sí ha seguido participando en todo lo que concierne a la comisión y en las audiencias y reuniones que convoca la comisión con respecto a la República Dominicana. Y lo mismo hace con los órganos del sistema de las Naciones Unidas que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, a finales del mes de enero de este año, estuvimos como gobierno en la celebración ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, lo que se llama la evaluación periódica universal. Es decir, que el gobierno dominicano también reitera que sigue participando en el ámbito internacional, tanto universal como regional, en los mecanismos de derechos humanos. Pero en lo que tiene que ver con este aspecto particular, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que, según la Constitución, es de carácter vinculante a los poderes públicos y demás órganos del Estado. ¿Hay una más ahí? Leticia Díaz de CDN. Flavio, el Estado Dominicano está consciente de las repercusiones que podría tener esto y cómo entonces ya respondería el gobierno directamente a la Corte si se enviará una comunicación o cómo serán los mecanismos. Sí, mira, lo importante aquí ya desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista real, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el Estado Dominicano tiene disposiciones constitucionales y legales que dan respuesta a las diferentes situaciones que se presentan en materia de nacionalidad. Nosotros estamos convencidos de que eso es así. Y lo hemos planteado en diferentes escenarios y cada vez más organismos y agencias internacionales, actores que inciden en materia de derechos humanos de aquí y de fuera reconocen que el Estado Dominicano ha dado respuesta a esa cuestión y nosotros consideramos que en virtud de esas disposiciones y su aplicación en la República Dominicana no hay tal situación de apatria como señala la Corte Interamericana. Eso es algo que nosotros hemos planteado y defendido en diversos escenarios y estamos preparados a hacerlo en cualquier escenario. Lo que usted está diciendo es que no es vinculante para la República Dominicana las decisiones de la Corte Interamericana o lo que está diciendo es que hay algunas cosas que sí son vinculantes y otras no porque predomina el Tribunal Constitucional. Yo repito lo que señalé aquí. El gobierno dominicano, si no se presentó en esa audiencia, como no se presentó en esa audiencia, lo hizo no porque tenga una actitud hostil o de afrenta contra la Corte Interamericana, lejos de eso. Lo hemos hecho porque hay un órgano que se llama Tribunal Constitucional que tiene unas atribuciones según la Constitución Dominicana y ese órgano dictó una sentencia. El gobierno dominicano respeta esa decisión del Tribunal Constitucional. Esa es la situación, el estado de cosas en la que nos encontramos y en virtud de eso el gobierno dominicano ha actuado frente a la Corte. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien no responde a nombre del gobierno a esta decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero sí enfatizó que la nacionalidad es un atributo soberano del Estado Dominicano.